Ok, estamos a punto de saber qué equipo se llevará los premios. El que gane de estas dos chicas, entre la Mua Mua y la Dulce, se lleva el juego y los premios. Así que, ¿listos? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Y toma la ventaja, la Dulce. Uy, se quedó trabada, se quedó trabada, se quedó trabada. Sale corriendo y se empatan por el trececito que llegó trabada. Oh no, oh no, el trabón. Uy, no, amarre antes, acuérdense. Ok, dos. Ok, un poquito más. Ahora en cuatro, hombre, en cuatro, en cuatro. Vamos a ver. Ok, va por él. Uy, uy, se quiera encima, se quiera encima. No, nos vemos de frente, de frente, de frente. Ok, apúrese el Mua Mua, apúrese el Mua Mua. Uy, 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 uy. Ay, 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 ay. Todavía se puede, todavía se puede, si no lo revienta rápido. Uy, uy, uy. Apúrese, apúrese, apúrese. Uy, al fin, al fin. Apúrese, todavía se puede. Ay, muy chiquito lo ha visto. Muy chiquito, uy. Corra, 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 corra. Viene la Camila, y se le tira de un solo. ¡Fue, pu, chica! Y el pobrecito, Lili, ¿qué se le hace? Nadie se acuerda del doctorcito. Sí, Lili. ¿Y el doctorcito? Nadie se acuerda del doctorcito, pobrecito. Ok, entonces, el equipo número uno se hace acreedor de los premios. Vamos a ver. Primero, pasen, por favor, las chicas nuevas. Roberto, no sé si viene con nombre o algo. No. Ok, chicas nuevas, primero, antes que los premios. Chicas nuevas, a ver si hay traje para... Uno, dos, tres, cuatro... Ah, solo eso. Solo eso. ¿Y esto qué es? Lo mismo. Sáquelo, pues. Sáquenlo de aquel. Ok. ¿Qué talla? Es eso. Elijan uno, cada una de las chicas nuevas. El más chiquito, agarra, ¿qué? Ok. ¿Y ese Roberto quedó también? Ok. Sí, va. Pero deja que... Pero... Está bonita. ¿Dónde queda? No. Es muy grande. Bien, es de lo que pone la Heidi, ¿eh? Ah, ok. Creo que me quiso. Yo no sé. Sí, sí, no rebaja, mamá. Por eso lo voy a guardar. Claro. Queda uno. Queda uno, alguien que no había agarrado. Hola. Ya también, pues. Alguien que no había agarrado, aunque sea de las viejas, que no le había mandado. Roberto. Alguien que no había agarrado. Digo, alguien de las viejas que no tenía. ¿Qué es, Anayeli? ¿A Anayeli? ¿A Anayeli? ¿No te queda vos? ¿Te dieron? ¿Ah? ¿Pero a vos pon? A ver, ponle bikini. ¿Pero no te queda? Es que este es muy grande para Anayeli, dice. ¿Quieres ver? No, me las hay leyes de carajo. Ok, ahora equipo ganador. Pasen, por favor. Aquí están las prendas de las chicas y allá están de los caballeros. Así que, elijan uno, cada uno. Y las chicas ganadoras eligen una prenda cada uno. ¿Qué es licra? ¿Qué es licra? Yo también. Necesito licra para que no me escale. Yo estaba todo licra. Esas licras creo que eran para que no había mandado también. No me acuerdo cómo dijo. A ver, la rega. ¿Qué es licra? 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 ¿Bien? Ok. Gracias, Roberto. Gracias. Gracias, Robertillo. Me voy a dar un beso. Ok, por favor, vuelvan a su posición original. Hombres a este lado. Chicas a este lado. Los juegos grupales han terminado. ¿Cómo se quedó? Ok. Ok. Y, por favor, las chicas que no están lesionadas, como la norma, vuelvan con sus tacones. Acones. Ok. Acones, chicas, por favor. Acones. 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 Ok. Vamos a algo muy, pero muy serio. Hay un hombre aquí o no? No. El diablo. No. 2, 4, 6, 8, 10, 11. entonces sáquenme esa silla por favor porque ya está de más ok tenemos 12 caballeros y tenemos 12 chicas ¿hay alguien en esa silla? ¿quién falta? no, ahí está la chula lady 2, 4, 6, 8 no, pero la lady llevan esa, entonces sobran así allá vaya, entonces mejor que se corran y no quiten la silla y que quitan una de la orilla córranse córranse para allá bueno, allá fue vaya, ajá entonces la última por favor ok ahora viene algo muy crucial para el resto de la noche y consiste en lo siguiente al momento tenemos 12 chicas y a este lado tenemos 12 caballeros pero todavía somos muchos por lo tanto las chicas van a eliminar dos dos ustedes y ustedes hombres van a eliminar dos chicas así que vamos a comenzar con los caballeros en esta ocasión porque la última vez comenzamos con las mujeres así que ahora mismo método voy a preguntar uno por uno y ustedes van a nombrar el nombre de cualquiera de ellas que quiera eliminar micrófono por favor Ronald trae micrófono allá te va a dar Armando va entonces vamos a comenzar ahora de este lado ustedes van a poder eliminar ustedes van a encender ustedes van a poder eliminar a dos chicas y las chicas van a poder eliminar a dos hombres lo vamos a hacer por votación o sea el que tenga mayor número en contra va hacia afuera lamentablemente hasta aquí llega su participación así que es un momento muy triste porque yo creo que a todos les gustaría continuar para ver quien es su pareja pero no todos van a lograr emparejarse esta noche así que comenzamos con los caballeros vamos a ver arquitecto por qué y a quien desea eliminar esta noche pues me voy a eliminar porque siento que está un poquito mayor que yo y la traigo le digo a buscar una chica muy pobre y pues esta noche me voy a eliminar para la chuga mami la chuga mami ok pero esto apenas comienza chuga mami no se preocupe no se preocupe vamos a ver vamos a ver con el boxeador ya ustedes tuvieron interacción con su pareja y no solo con su pareja sino con otras chicas así que ya las conocen y ya saben más o menos cómo puede ser su desempeño así que boxeador dígame usted por qué y a quién elimina voy a eliminar a esta persona porque al parecer uno merece estar en esas doce chicas de no se le falta un poco de oxígeno de agilidad de capricho hacia los huevos pero yo quiero una persona así agilidosa agilidosa escucha bien agilidosa escucha bien así que las fresas pero para mí es baby candy baby candy ok parece que al boxeador no le gustó cómo se desempeñó en los juegos ok está bien recuerden que a esta altura las parejas que formamos ya no cuentan eso era nada más para que pudieran hacer los juegos que hicimos anteriormente y también para que tuvieran el tiempo de conocer a alguien y que no se fueran por lo menos los caballeros sin un beso porque en esa semana inglesa todos se fueran al menos con un beso así que le dimos la oportunidad vamos a ver vaquero por qué y a quién usted eliminaría primero que nada gracias a Dios por permitir estar aquí este día la verdad que he venido desde mi rancho fue un honor de invitación que recibí estoy ordeñando a mi burra y pues me llegó la carta muchas gracias yo creo que estaba ordeñando al burro no lo recuerdo pero por ahí va la carta entonces bueno